Su pasión por la elegancia de la mujer ha llevado al diseñador argentino Gustavo Cadile a trabajar con las telas más finas y los elementos más exquisitos para elaborar trajes con los que ha conquistado el gusto de una larga lista de famosas, habiendo sido Eva Longoria la primera de ellas. Encontré la dirección de email de su agencia, la agencia productora de ella. Y mandé un email diciendo quién era, que me quería presentar, que era latino y que quería vestirla. A los 10 minutos me llaman, me mandan un email de nuevo, me dice justamente está Eva en la oficina, le gustó lo que mandaste y te quiere encontrar en Nueva York. Y así empecé con Eva y la vestí como 20 veces. Estrellas como Elizabeth Harley, Catherine Zeta-Jones, Kelly Preston, Kim Kardashian, Gina Rodríguez, Gloria Estefan y Julianne Hough han luego elegido sus diseños para galas y premiaciones, como los destacados globos de oro y Oscars. Sí, Kim Kardashian, Catherine Zeta-Jones, Reese Witherspoon, un montón de celebridades que fueron con una agencia que trabaja conmigo en Los Ángeles, presento la colección en Los Ángeles, encuentro a las estilistas, y de ahí cada estilista me muestra la cartera de clientes que tienen y qué posibilidades tengo de mostrarle algo a ellas y ahí se empieza a armar la relación. Y si bien para Gustavo es un privilegio vestirlas a todas ellas, nos revela con cuál encuentra una perfecta afinidad y confidencialidad a la hora de crear un look. Bueno, Susana es, primero es la mujer que es súper intelectual, me encanta Susana, lo que es súper instruida, se sabe todo lo que pasa en el mundo. Trabajar con Susana es, sabe lo que quiere, sabe, conoce su cuerpo, sabe lo que quiere, sabe qué colores le quedan, sabe que su color de pelo, con qué le va mejor, con colores, con joyas, con zapatos, es espectacular trabajar con Susana. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?